YouTube, Facebook, YouTube, con muchachos, de la hermana de joven, personajes de Cuba, familia de joven, y no es un convenio de trabajo para que yo bajara, porque a veces me parece que guardar, no sé, 4 mil pesos ahí, y es que es lo que guardar aquí, que es un medio millón, que es lo que quieren robar, que es lo mismo, que es lo mismo que creo que tienen los que tener, no sé, que no es lo que se vea.